Alerta! Familia de Nicolás Maduro deja Venezuela. Maduro ha sacado del país a su hijo biológico, Nicolás Junior, y a los hijos de su pareja, Cilia Flores. Eta, mis hermanos, la situación es seria en este momento, en Venezuela. Hay fontes americanas que están a decir que la inteligencia de Estados Unidos acaba de informar que Maduro tiró su familia de Venezuela. Esto sucedió ontem. Tiró su familia de Venezuela. Si, él tiró su familia de Venezuela. ¿Qué está por vir? ¿Qué está preparando? Si, él tiene en su mente que habrá paz. Si ganar, él va a continuar. Si perder, él va a entregar en paz. No tendría motivo de tirar su familia de país. ¿Cuáles son las razones que haría él tirar su familia de país? Yo gustaría que los hermanos comenten. Por favor, comenten. Yo quiero leer los comentarios y entender. ¿Qué es que puede hacer él tirar rápidamente como él hizo? Están a decir desde ontem. Tiró su familia de país. Nos vimos ataques que él hizo todos estos días. No paró, no poupó a su boca. Y atacó. Atacó, atacó. Y mostrando que él va a ganar. Fora de eso, no ganar. Faló tanta cosa. Nos sabemos. Yo falei esto. Mostré esto aquí. Pero hay otra cosa inédita que continúa sucediendo. La llegada de los inmigrantes. Onto mostré de nuevo un video. Só que surgieron nuevas informaciones. Los inmigrantes continúan a volver. Caballeros, en estos momentos nos encontramos aterrizando en el aeropuerto internacional de Mariquetía. A día que pasa, llegan más migrantes conforme se acerca el momento de la votación. México está facilitando los inmigrantes a volver. Y Colombia y muchos otros países alrededor. Yo soy María Faría, nací en Venezuela y hoy me encuentro en el exilio por más de 17 años. Pero a pesar de eso, mi corazón está en Venezuela. A ustedes, hermanos venezolanos que están en Costa Rica. Este 28 de julio, Venezuela enfrenta un momento decisivo en su historia. Es una oportunidad para que cada uno de nosotros contribuya a recuperar la democracia que tanto anhelamos. Sabemos que no todos los 8 millones de venezolanos en el exterior podrán ejercer su derecho al voto. Son muy pocos los que han logrado inscribirse a pesar de los obstáculos impuestos por un régimen que teme el poder del pueblo unido. Los venezolanos saben que esta es la última oportunidad para sacar al dictador. Pero no solo llegan por aire. Los migrantes más humildes emprenden el viaje a pie. El gobierno sabe que son votos en su contra. El gobierno sabe que son votos en su contra. Los migrantes más humildes en su contra. Veo el pueblo decidido, que Dios proteja el pueblo venezolano, porque yo veo esta decisión, esta determinación, si no hubiera apoyo divino, es complicado, porque el mundo es rompido, fuera que este hombre tiene una estrategia que está usando para hacer como si estuviera nervioso con todo el mundo, se afastar de los amigos. Estamos a tres días de la solución de Venezuela, o del empeoramiento de la condición política en Venezuela. El que pierda las elecciones debe aceptar el resultado, así sea maduro. Tienes que aprender que cuando ganas te quedas, cuando pierdes te vas. Inclusive, yo leí algunos comentarios que ustedes dejaron, yo creo que algunos comentarios son ciertos, que esta inimizade, treta entre Lula y Maduro, debe ser una mentira, debe ser un juego político para Lula no hacer parte de eso, para proteger la imagen de Lula de algún modo. No sé, yo leí eso en los comentarios, no sé qué que ustedes achan de eso todo. Y hablando de Jair Messias Bolsonaro, bueno, el cara lá, el Nicolás Maduro, dijo que Bolsonaro es Hitler, y misturó Bolsonaro y Milley son Hitler. Yo dije que si la derecha extremista bolsonarista, seguidores de Milley y de Hitler, llegara al poder político en Venezuela, vendría un baño de sangre. Yo sé que muchos me conocen aquí con algunos vídeos criticando algunos comportamientos de Milley, pero eso no significa que no reconozco que su gobierno sea revolucionado, no significa que no reconozco eso. Y sobre Bolsonaro, yo mismo, yo vi la lideranza del hombre. Entonces, Maduro no tendría, no tendría coraje o fuerza de hablar de Bolsonaro. Mesmo inelegível, vea la fuerza que el hombre tiene y el miedo que los presidentes elegibles tienen de aquel hombre. Vea las personas que seguen ese hombre, vea los apoyos a ese hombre, inacreditable. Inclusive, yo vi un video donde Bolsonaro está pidiendo entrevista o debate ahí en el Globo, porque llamaron Maduro bolsonarista, etc., por causa de Maduro hablar sobre a exurna, o sistema eleitoral do Brasil. Entonces, trataron Maduro do bolsonarista, y Bolsonaro dice así, él está pidiendo entrevista, está pidiendo debate, para esclarecer eso, para ver quién sale a perder. Olha, ni adianta, sabe por qué? Porque Bolsonaro, pasando en la Globo, estaría a dar la relevancia para ellos, porque la Globo cayó, ¿tá? Yo tengo datos, yo vi esos datos, un jornalista a pasar. Como es que la Globo está desapareciendo día após día? Entonces, la estrategia de la Globo es conseguir ese tipo de cosas. Entonces, de repente, de llamar a Bolsonaro, van a tener realmente mucho público a les acompañar. Esa es una estrategia, ¿tá? Es una gran estrategia. Pero, volviendo un poco para atrás, en Brasil, el Bolsonaro continúa a tener mucho público, como si alguien estaba en poder, como si alguien no estaba ineligible. Mira, esto es inexplicable, lo que estamos a ver. Parece que en las próximas elecciones en Brasil, todavía tendremos historias aquí. O, antes de llegar a las próximas elecciones, muchas cosas irán suceder. Bueno, sobre todo, concluiendo este vídeo, quería decir a los hermanos así. Bueno, usted que es cristán, usted que es cristán, observa todo esto como un escenario que se prepara para el fin. O Maduro está a afastar todos, todos sus aliados. Hasta algunos presentes de la izquierda começan a hablar mal de Maduro, en ese momento. Y él va a hablar mal de ellos, no les quiere presente. O seu filho se pronunció diciendo, si el padre perder, ellos van a entregar el poder. ¿Por qué tiró la familia? ¿Qué se prepara? ¿Qué hay por venir? Vamos observar estos capítulos. ¿Qué va a suceder? Pero, este domingo, es el día de decisión. Inclusive, o vi algunas informaciones que, los que no están a conseguir viajar para Venezuela para ir y volver, van a estar en las embajadas para hacer manifestaciones fuertes. Contra el gobierno, contra el sistema que está en el poder, el sistema de dictadura de Maduro. Bueno, fue el video que yo decidí grabar aquí, no estando en casa, viajando un poco, pero no os esqueci, que Dios nos abençoe, mucha paz, estaremos de vuelta aquí a cualquier momento cuando Dios permitir. Gracias y paz, mis amados.